¿Ustedes también? Mira, papá, primero tomaremos unas fotos aquí, en el lugar donde los animales viven, y por supuesto con toda la gente que los quieren y los cuidan. Bueno, bien, bien. Más o menos, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Yo creí que todos íbamos a salir en campanita. Sí, eso lo haremos más tarde. Yo no me junto con la churma. Churma, churma. Ese ruco está bien ruco. Y con sus plumas desteñidas me parece cotorro. Ajá, bien, bien, bien. Mira, papá. Así es como la churma. Ese Walter se cree el muy muy. Titán es un perro pulgoso y mugroso. Bocina es un enano que no respeta a nadie. Siempre grita como si estuviera zafado. Yo no bajo a rozarme con tal churma, ni lo crean. Mantequilla, ven. Tú eres el único que falta en el grupo. Vaya, hasta que mi churi se dio cuenta. Pero ahora no voy. No te hizo caso, Mariana. No, no, no. No sé qué le pasa. Yo sé lo que le pasa, Mantequilla. Está celoso. Como él siempre es acostumbrado a ser el central, la estrella. Y ahora hay tantas que, bueno, ni tan celos ya. Está celoso, Mantequilla. Mamá mía, ahora sí que está enojado. Son celos. Exclusivamente celosos. A ver, Mantequilla. Quiero que vengas aquí inmediatamente. ¿Eres un perro tonto o qué? Y de pilón me regaña. Tú eres el tonto. Tú y solo tú. Son celos. Son celos. Oh, no son celoso. Celoso. Son celos. Son celos. Son celos. Son celos. Son celos. Son celos.